Nos encontramos en la comisaría sexta de Mariana Costa con el subcomisario Germán López. Cuéntenos qué pasó. Bueno, buenas tardes. Bueno, a raíz de investigaciones realizadas por personal del servicio externo de esta dependencia, se pudo establecer y lograr la aprehensión el día 8 del corriente, mes y año, de una persona a la cual estaba realizando comercialización de estupefaciente. Bueno, se logra la aprehensión, hay quien se le secuestra en su poder, 30 bagullos de cocaína, clorhidrato de cocaína y 10 bagullos de marihuana. ¿Esta persona era mayor de edad? Esta persona de mayor de edad se encuentra detenida, hoy en otra dependencia de acá de la ciudad de Merlo. ¿Se tiene conocimiento de que haya estado trabajando en conjunto o solamente esta persona? Bueno, esta persona estaría trabajando en conjunto, pero bueno, hoy nos mantenemos reservada la información porque se está investigando y bueno, y vamos por más. ¿Había otra persona con este individuo en el momento de la aprehensión? En el momento de la aprehensión, esta persona se encontraba con un comprador. Quiere decir que, bueno, ahí se realiza la comercialización, se concreta la comercialización y se logra la aprehensión de esta persona.